Editorial sábado 20 de mayo 2023 Mujeres Indígenas de Payasca El último 18 de mayo se ha conmemorado el Día Nacional de la Fuerza Indígena En este sentido, las mujeres indígenas de Payasca han tenido a lo largo de su existencia una participación importante en cada uno de los 11 distritos Esforjadora de esta provincia Por lo que, cada uno de sus pobladores tiene la obligación de reconocer, valorar y promover su participación efectiva y aporte creativo en el desarrollo social, económico, político y cultural No solo de la provincia de Payasca, sino de Antas y de nuestro Perú Conviene precisar que las mujeres payasquinas han sido el soporte de sus hogares por años Son formadoras, asimismo, de hijos convertidos ahora en buenos ciudadanos Asimismo, junto a sus esposos, participan en las faenas agrícolas con el sembrado de hierbos, cosechas y, a veces, en la comercialización de sus productos Esta es, quizá, la tarea que más han desarrollado en la provincia Por otro lado, las mujeres indígenas payasquinas son partícipes de la actividad política Por lo que, son parte del cuadro de dirigentes de sus comunidades campesinas En las organizaciones sociales de base Como en el vaso de leche, las juntas vecinales o en las rondas campesinas Las mujeres indígenas del Ande Payasquino, de igual modo, han superado el porcentaje de analfabetismo Los vemos, ahora, asistir a la escuela Capacitarse en actividades artesanales, gastronómicas, en juegos recreativos Sin embargo, se merecen mucho más Que quieren, por parte del Estado, del Gobierno Regional y de los 11 Alcaldes y otras autoridades Buena atención para el cuidado de su salud De seguridad y protección contra la violencia Apoyo social Trabajo digno para mejorar su economía Así como para reparar sus viviendas Nuestro merecido homenaje a la mujer indígena de todos los poblados de la provincia de Payasca Por saber conservar las tradiciones, el folclore, la música y las costumbres de cada distrito Además, por ser incuestionables Vigilantes de los recursos naturales de sus pueblos Y por ser forjadoras de la paz en sus comunidades Cholita, puñera verde, carita de granadilla Cholita, puñera verde, carita de granadilla Si Dios me presta la vida Serás para mí, serás para mí, la dueña mía Si Dios me presta la vida Serás para mí, serás para mí, la dueña mía Ahora ¡Gracias! 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 No me niegues tu mirada, mi cholita, caudinita No me niegues tu mirada, mi cholita, caudinita Mira que yo estoy sufriendo, parece besar, parece besar en tu boquita Mira que yo estoy sufriendo, parece besar, parece besar en tu boquita Ahora Y que en mi corazón te no lo hizo para matar, con ella como el dolor y mi vida se había acabado Diviértete corazón que te vas a conquistar, cuando tengas otro dueño ya no me tuve Aguántate un poquitito, no dejes amanecer, un poquito, un poquito, si andas contigo, me voy a ir Aguántate un poquitito, no dejes amanecer, un poquito, un poquito, si andas contigo, me voy a ir Aguántate un poquitito, si andas contigo, me voy a ir Gracias.